lo que teo no dice de gabi casalins capítulo 16 la lluvia otra vez y seguimos así varias semanas talleres charlas papás yendo y viniendo a la escuela más talleres para padres pero nosotros los chicos ni mu no hablábamos de la cuestión nos hablaban a nosotros yo me sentía remal pensando que todo eso era mi culpa encima me tuve que aguantar varias charlas de mi mamá y mi papá como no nos habías dicho nada dijo mamá una nochecita es raro que te hayas aguantado tanto tiempo si vos sabés que podés contar con papá y mamá siempre agregó papá y un poco me sonó a reproche imposible explicarles lo del sueño lo de mi maravilla y lo que pasa cuando uno la pone a funcionar imposible que me creyeran que antigua era una tortuga habladora imposible y hay muchas cosas que son imposibles pero otras parecen imposibles y no lo son lo digo por lo que pasó la semana pasada la salida del cole el timbre tocó como todos los días a las doce y media el cielo estaba negro muy negro había empezado a llover por eso no formamos en el patio sino en el salón de actos abrieron la puerta principal y ahí vimos el mar de paraguas y la lluvia que caía suavecita los autos se juntaban en la puerta de la escuela y los padres hacían sonar las bocinas era un loquero de gritos de chicos de gritos de padres de bocinazos y de autos en doble fila nosotros veíamos el espectáculo con la puerta abierta antes de salir todos parecían locos dos gotas de agua y se viene la histeria colectiva le dijo la señorita estela a la señorita pamela y estela la gente se quedó muy mal después de la inundación hay que comprenderlos contestó la señorita pamela vos porque sos joven yo hace más de 20 años que me le retrucó y siguió a los gritos el que no está formado no sale no sale todos se quedaron quietos a la señorita estela hay que creerle lo que dice sobre todo si está enojada los que se van solos se forman detrás de mí cacario y yo me acomodé en la fila detrás de ella fui el primero me apuré no fuera cosa que hernán se me pusiera detrás y me empezara a molestar hernán también se va solo desde marzo de ese año y solo porque tenés 11 años y a tu papá le parece bien aunque yo tengo mis dudas como dice mi mamá yo me volvía caminando a casa desde la escuela son nada más que seis cuadras por la calle 19 y la maestra ya está avisada y tiene la autorización que le escribió mi papá al final como ya dije salimos por la puerta grande del salón de actos como siempre que llueve los chicos parecíamos una manada de caballos locos todos corriendo y empujando mochilazo va mochilazo viene las maestras nos gritaban y trataban de ordenarnos pero las ganas de salir la lluvia pudieron más y no hubo señorita estela que valiera caminé con la mochila sobre la cabeza a antigua la había dejado en casa esa mañana con un empacho de pepino y dolor de panza pensé para adentro es una lluvia cita no más tranquilo teo pero pronto muy pronto el aguacero se hizo grande la gente corría en la calle saltando los charcos que ya se habían empezado a formar escuché que un señor parado en la puerta de una verdurería decía esto no me gusta mire cómo está subiendo el agua ya llega el cordón más adelante una viejita quería cruzar la calle con el agua a los tobillos la avenida pronto fue un río torrentoso que desbordó y alcanzó las veredas pensé esto se parece a la otra inundación mejor me apuro y un miedo negro me subió por la espalda teo corre a tu casa que yo no tengo planta alta y esto se pone feo me gritó al pasar eugenio el almacenero que ya estaba sacando el agua del negocio con un escurridor si eugenio en eso estoy le contesté y empecé a correr como podía con el agua a los tobillos se me hacía muy difícil la calle 19 se inunda siempre y muy rápido sobre toda la altura de mi casa así que corrí pegadito a la pared de las casas como me había enseñado papá muy pronto casi no podía ver por dónde iba la lluvia era fuerte y la mochila ya no me servía como paraguas las zapatillas me pesaban y costaba correr porque el agua tiraba fuerte y yo iba en su vida contra la corriente entonces fue cuando lo vi ahí agarrado a un arbolito de la rambla allí estaba hernán con el agua llegándole a las rodillas como congelado le grité qué te pasa hernán pero él no me contestó sólo me miró como si hubiera visto un fantasma entonces cobré coraje y caminé hasta él me costó un montón el agua me tironeaba para el otro lado hernán se me hacía chiquito cuando el agua me arrastraba a media cuadra y grande cuando lograba acercarme yo le seguía gritando y hacía una fuerza enorme por alcanzarlo por fin no sé bien cómo llegué hasta el árbol la cosa se estaba poniendo verdaderamente muy fea lo agarré fuerte de un brazo para lograr separarlo lo desprendí del árbol me costó bastante porque estaba pegado como un algo con cola el agua nos chupó a los dos ya nos llevaba con ella me estiré cuanto pude con hernán que es un gigante prendido de mi espalda y logré volver a agarrarme al árbol nunca vi una mirada de terror tan horrible como la de hernán en ese momento me dijo a los gritos y con la boca llena de agua de lluvia estamos fritos no le contesté alguien va a pasar a ayudarnos pero muy dentro de mí sentí que la tormenta nos tragaba y ahí no estaba mi papá con su palo de escoba